A, U, A, U, A, U, A, U, A, U, A ¡Apo! ¡A, U! ¡Apo! ¡Nos tú! ¡Sobazón! ¡Te le llevo su me agapai! ¡Papai! ¡Dirijas a teo! ¡Aa, U! ¡Mara bugapu equi ¡Gdiy ata morirz! ¡Gdiat es tu fl叩que! ¡Gdiy 만들어 estes entie! ¡Sé ole модola eo ser un costuma! ¡Du pateeee le bol ne, ¡ Clinton! ¡D8, ¡Pson, puede ser! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Hóremte, hóremte, pecura! ¡Hóremte, es al tíbao, zarlatane! ¡Tos ya gápis, es está el tapigé! ¡Estate el tapés en 4x6, ¿no?